En República Dominicana, cada campaña electoral de cara a un senador, a un diputado o a un presidente aumenta de precio. Si en el 2000 un candidato presidencial tenía que gastar $500 o $1,000 millones en su proyecto presidencialista, es muy probable que en el 2004, apenas cuatro años después, ese presupuesto aumente en no menos de un 30%. ¿Qué significa esto? Que las campañas electorales son grandes negocios en sí, incluso antes de llegar al poder, con lo cual se puede afirmar que mucha gente se liquida y se hace rica en ese proceso. O sea, que una campaña no solo se trata de una especie de networking para ir colocando a personas a futuro en cargos en el gobierno. No, también el dinero que se maneja en la misma, que es por cierto, el dinero que ponen los empresarios, que ponen gente del bajo mundo, las donaciones, las recaudaciones, todo ese dinero pasa por la mano no del presidente. Ese dinero pasa por la mano del director de campaña y ese es el hombre que tiene el poder de decidir a quién le va a pagar los posters, a quién le va a pagar la publicidad, a quién le va a pagar el transporte. Y toda esa dinámica es un gran negocio. Y esto viene a que en el año 2024 tendremos el gran negocio de las elecciones que van a determinar, entre otras cosas, si Luis Abinader sigue siendo presidente o si lo será otra persona. No sé, el candidato del PLD, quizás Leonel Fernández o tal vez, nadie sabe esto, pero no podemos descartarlo por remoto que parezca, señores. Tal vez una nueva imagen presidencial en el 2024. Pero de cara a Leonel Fernández hay un cabo suelto que si yo fuese él le prestaría mucha atención y lo voy a decir con nombre y apellido. Rafael Núñez, cariñosamente conocido como Rafaelito Núñez. Miren, después de Margarita Cedeño, si existe una persona que conoce al dedillo las debilidades y fortalezas de Leonel, ese es Rafaelito Núñez quien por mucho tiempo fue su principal asesor de comunicación política. Rafaelito fue más conocido por convertirse en el vocero de la presidencia cuando Danilo Medina le renunció en el segundo gobierno a Leonel y con este se fue Roberto Rodríguez Marchena, leal amigo de Danilo, que no imaginaba seguir en el palacio tras la ausencia de Danilo luego de su renuncia. Es ahí cuando entonces Leonel lo nombra en ese importantísimo cargo. Pero ya antes de Rafaelito venía siendo asesor de Leonel, incluso en el 2015 con el tema aquel del quirinazo, fue Rafaelito Núñez quien literalmente hablando salió medio por medio de comunicación en República Dominicana a hablar con los propietarios, entre ellos Luis García, el de Teleradio América, para impedir que esa, no sé si llamarle primicia, que dio en su momento Salvador Holguín no se replicara. Pero eso fue honestamente inevitable y sin dudas fue este escándalo el que evitó o el que le quitó más bien la fuerza a Leonel Fernández para que fuese el candidato definitivo del PLD e impidiese a su vez la reelección en aquel entonces de Danilo Medina que ganó con un histórico 62% que dice Julito Jacín que volvió loco al expresidente Medina. ¿Pero qué es lo que está pasando con Rafaelito Núñez, señores? Rafaelito se fue de la fuerza del pueblo de manera sorpresiva, pero a su vez no de una forma muy cordial. Pero antes tenemos que hablar brevemente de qué pasó en la fuerza del pueblo y qué lo llevó a renunciar de la misma. Pero es importante, ya que lo menciono, revelar por qué Rafaelito Núñez se fue, señores, de la fuerza del pueblo. Todo indica a que el experto en comunicación se quedó con, digamos, ese chip de la abundancia que le da a las personas el manejo del poder. No supo hacer el cambio a manejar la comunicación política de un partido que estaban haciendo, que no estaba en el poder y que cualquier ejecución que se determinase tenía que contar con recursos frugales. Eso fue generando problemas. Rafaelito Núñez se encontró con gente que sabía manejar presupuestos de comunicación digital, que no son los grandes presupuestos que se manejan en colocación de medios convencionales como radio, sobre todo televisión y de prensa. Y ese trabajo que se fue haciendo con presupuestos más pequeños fue, digamos, siendo tomado en cuenta por Leonel Fernández. Y se dio una especie de desplazamiento natural y orgánico en torno a las propuestas de Rafaelito, que ya o no eran escuchadas o simplemente no se les tomaba tan en cuenta como en tiempos en los cuales él era el amo y el señor de la comunicación política de Leonel, pero siendo este presidente en el palacio. Cansado de ser ninguneado por jóvenes que manejaban la comunicación política de Leonel a nivel digital, Rafaelito Núñez decidió un día renunciar a la fuerza del pueblo, algo que tomó a todo el mundo de sorpresa y Leonel no quiso hacer un drama de ese asunto. Y ese es un cabo suelto, porque no sabemos en qué tenor se mantiene psicoemocionalmente Rafaelito Núñez sobre la figura de Leonel Fernández. Pero ya acabamos de ver algo que Leonel debe tomarlo muy en cuenta. Y es ese post que subió Rafaelito Núñez a sus redes sociales en donde aplaude la decisión del presidente Luis Abinader y las maniobras para ponerle fin al peaje sombra. Recordemos que a ese tema se le está sacando filo político en detrimento de Leonel Fernández y eso no va a parar. Luis Abinader, el actual presidente, se vende como el hombre que terminó con un contrato que aunque se comenzó a confeccionar en el gobierno de Hipólito Mejía, fue Leonel Fernández en su segundo gobierno quien lo puso en marcha. Y eso se lo están sacando en cara a la fuerza del pueblo. Y es por eso que usted ve que los diputados, senadores de ese partido recalcan de que ese asunto comenzó en el gobierno de Hipólito Mejía porque quieren tirarle esa canana al PRD-PRM. Ahora bien, que Rafaelito Núñez salga dándole un espaldarazo a eso, es para nosotros un indicio de que el hombre quizás se esté alineando en contra de Leonel. Nos olemos eso fruto de nuestro análisis en la historia política de República Dominicana. Eso es lo común, que siempre una persona que se siente, digamos, ninguneada, una persona que se siente apertrechada o arrinconada y luego abandona un partido, pues es el elemento que se convierte, yo no diría en un enemigo, sino más bien en un elemento de importancia de cara a otra facción o partido político que está haciéndole contrapeso a las intenciones de quien hasta hace poco era su líder. A ver, Rafaelito Núñez tiene para nosotros ese perfil y es por lo tanto un cabo suelto al que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo debería prestarle mucha atención porque repito, oigan bien, repito, después de Margarita Cedeño, el hombre que más conoce las fortalezas y debilidades de Leonel es precisamente Rafaelito. A Rafaelito Núñez yo lo veo replicando el caso de Miguel Guerrero, que fue el primer vocero de la presidencia en el primer gobierno de Leonel Fernández. Rompe con el expresidente y terminó siendo uno de los principales artífices del éxito político de Danilo Medina. ¿En contra de quién? Precisamente en contra del expresidente Fernández. La solución definitiva en materia energética pasa porque llames ahora mismo al número que ves en pantalla. Es ser solar expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial y empresarial para que te olvides y no te preocupes más de pagar facturas eléctricas a alto costo. ¿No lo puedes creer? Llama ahora mismo para que compruebes que es realidad. Descubre que sacarle todo el provecho al sol va más allá de simplemente pasar un día soleado con ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y también con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Se ha dado algo que me parece que a nivel de la comunicación en nuestro país tenemos que prestarle su debida atención. El grupo empresarial Rainieri le compró dos emisoras de radio a Luis García, el propietario de Teleradio América. Estamos hablando de las emisoras que actualmente se llaman Neon 89.3 y Estudio 88 que estaban bajo la gerencia del buen amigo Ángel Pérez, cariñosamente conocido como Dani. Esto a simple vista no es algo que tenga que preocuparnos porque se supone que se trata de una transacción comercial más entre dos grandes empresarios. Pero el elemento aquí es que el grupo Rainieri decide poner estas emisoras en las manos de Antonio Espaillat que es quien las va a operar o gerenciar a partir de entonces. Entonces, si esto es delicado, porque ya desde hace mucho tiempo Antonio Espaillat en República Dominicana viene teniendo en sus manos el control de decenas de emisoras cada vez que un grupo empresarial importante hace una transacción como esta, ubica a Antonio y le entrega estas emisoras. Eso no tiene por qué ser negativo en sí, pero al mismo tiempo de que no tiene por qué ser malo, tampoco quita que nosotros como entes críticos en la sociedad no nos percatemos de ello. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que una sola persona, para bien o para mal, en este caso me refiero a don Antonio, está decidiendo el futuro de la comunicación en la radio. Es por eso que es bueno, ubicar como positivo cuando Alofoque compró una emisora junto a Ozuna y yo quisiera que compre dos, tres, cuatro, cinco, seis, o que aparezca también otro joven, digamos, empresario de la comunicación y haga eso mismo. Porque de lo que no tengo dudas es de que tener, digamos, tantas emisoras en las manos de una sola persona no va a terminar siendo algo positivo, incluso en contra de las buenas intenciones que pueda tener Antonio Espaillat. Señores, tendríamos que hacer mucha memoria para encontrar un caso de un monopolio o una situación en la cual una sola persona tenga tanto poder en un ámbito y que eso se traduzca en algo que termine siendo positivo para el resto de la sociedad. Tenemos que cuestionarnos si es bueno para la comunicación en el país que tantas emisoras estén en las manos de una sola persona. Hablamos de Caliente 104, Radio Disney, lo que eran los 40 principales, qué más, qué más, Rumba. Y sigo mencionando, pero se me quedan, pero son muchas. Entonces, hay que ponerle el ojo a eso. Nadie critica la, digamos, la pericia, la brillantez de Antonio Espaillat para manejar las radios en República Dominicana a nivel operativo y comercial, pero caramba, tanto como dicen por ahí, lo mucho hasta Dios lo ve. Pero al final del día, lo bueno, lo más indicado sería que otros empresarios se interesen en la radio y hagan nuevos modelos de negocios que permitan que la misma como plataforma de comunicación siga y no desaparezca. Porque amén del éxito de YouTube, Facebook y otras plataformas digitales, lo mejor para todos en el ámbito de lo humano es que los medios convencionales no desaparezcan. Pero en esa misma línea, lo mejor, incluso para don Antonio Espaillat, es que en la radio él tenga competencia. Para que exista entonces un factor externo que psicológicamente lo empuje a ser mejor y no un contexto monopólico en el cual él entre en una zona de confort de la cual nunca saldría.